Somos una empresa especializada en la fabricación de cajas y láminas de cartón corrugado. Transformamos materia prima de alta calidad en soluciones de empaques para cada necesidad. Llevamos en el mercado más de cinco años, colaborando con el progreso de nuestro país desde la ciudad del Carmen, siendo pioneros en la provincia de Manaví. Avanzamos con pasos firmes, respetando el medio ambiente y trabajando con un equipo comprometido y capacitado. Ante la emergencia, nuestro trabajo ha sido de vital importancia, ya que brindamos soporte en la fabricación de empaques de cartón corrugado para el transporte seguro de alimentos, equipos de protección e insumos médicos. El cuidarnos, siguiendo las estrictas normas de bioseguridad, ha permitido que nuestro trabajo no pare, lo cual ha sido de gran importancia para apoyar de primera mano a los productores y exportadores de nuestro país. Yo trabajo y me cuido por mis hijas. Yo trabajo y me cuido por mi familia. Yo trabajo con amor para mis clientes. Yo soy Cartogar. Yo soy Cartogar. Yo soy Cartogar. Nosotros somos Cartogar. ¡Vamos, Ecuador! Todos somos Ecuador y nos necesitamos para reactivar nuestro país. Desde el Carmen Manaví para el Ecuador. Juntos saldremos adelante. Hoy más que nunca, estamos juntos. ¡Vamos, Ecuador! Que el nuevo camino lo hacemos todos.